gracias y gracias por compartir esto con nuestro público gracias a ti que todos los años nos dan la oportunidad de nosotros anunciarle a todo el pueblo que estamos pues haciendo la cantata de la vida pero hablaba de esto cuando es el concierto este que se llama este es el eterno yo soy navidad tú eres navidad sí pero está como santacló pero claro si yo soy navidad porque porque nosotros nacemos todos los días nosotros tenemos que ir recreando todos los días de que todos los días uno nace para crecer y para evolucionar y cuando uno celebra la navidad es lo que está haciendo eso además de seguir una tradición de alguien que nació para salvar al mundo es una historia preciosa y todo el año navidad todo el año navidad si vemos que nuestros días son nacimientos diarios exactamente entonces lo vamos a hacer el 26 en bellas artes de noviembre y 6 de que de diciembre noviembre 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 si llega el 26 de diciembre ya se ya 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 lo hicieron hizo otro 26 de noviembre 26 de noviembre vamos a estar en donde en bellas artes de santulces yo a las 5 de la tarde vamos a estar con alma corazón y vida que son tres cantoras hermosas maravillosas con quien yo he estado cantando hace muchos años a la hora de la dulce coco la última vez que estuvo en el guay dulce coco estaba y así lo sé cómo va a ser el narrador del de la pequeña fantasía navideña que vamos a tener tú sabes que él trabaja mucho concierto tipo teatral sí sí un poquito de teatro exactamente si mira háblame de tú tienes varios discos de navidad y varios hits de navidad cuál tú crees que es el cuál fue el primero cuál fue la primera canción yo creo que lo primero que hicimos fue en los villancicos quisimos hacer un homenaje a los villancicos que de ahí es que entonces brota el villancico y abucano donde fue la primera vez que escuchaste el villancico y abucano en tu memoria cuando yo era niño lo escuché por marie esther robles una soprano de primer orden de puerto rico luego profesor y luego después fui aprendiendo y escuchando de toda la tradición de villancicos que yo desde niño cantaba porque lo escuchaba en la esquina en el barrio en la iglesia conociste a maury beray claro fuimos amigos era un honor era maravilloso a conocer un hombre que escribió una canción que ya ha trascendido hacia hacia todos lugares no solamente una canción puertorriqueña sino que ha tenido mucho éxito en europa por los grandes tenores y es muy bella y corta relativamente sencilla pero muy bella quisiera niño besarte y san josé no me deja dice que te hago llorar en la tierra si me deja ha nacido en un portal llenito de telarañas entre la mula y el buey el redentor de las almas en pelento canafuelo del portal sale la llama es una estrella del cielo que ha nacido entre las pajas al niño recién nacido al niño todos le ofrecer un don yo como no tengo nada yo como no tengo nada te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón tienen los caballetes ahí aclaro para el récord que aquí no ha habido ensayo no, no, no pero tenemos dos de los caballos de la música de Puerto Rico yo no voy a decir cuantos años llevan tocando porque no dan los numeritos si no tuviera esta panza de santaclón no podía dar esas notas eso es pues ahí está que esa inversión está bien hecha exacto mira otro de los de los que tú hiciste muy popular ponle por nombre jesús si eso es una canción de mario enrique antes de nosotros de la época de nosotros en la música los vegabajeños hicieron su parte gracias a los vegabajeños ellos Puerto Rico empezó a celebrar de una manera extraordinaria todo lo que es la navidad desde la música la música musicalizaba en fin lo que eran los sueños nuestros y entonces venimos nosotros los otros artistas del otro lado como Felipe Rodríguez que empezaron también a exponer canciones y nosotros pues empezamos a seguir a estos maestros y a través a incluir para que esa tradición no se pierda nunca el cardenalito tiene que haber llegado con bastante regalía porque ya quisiera yo esa es venezolana no esa es una canción venezolana que si nosotros tenemos muchos aires puertorriqueños que no son puertorriqueños solamente que es que nosotros tenemos una afinidad musical con Venezuela entonces muchos aires nuestros que se cantan en las esquinas y en la familia también son venezolanos ¿Cuál es la que más te gusta? wow es difícil yo creo que el villancico es inigualable es como cuando tú dices la canción universal de navidad como noche de paz ¿verdad? esa es nuestra noche de paz el villancico yaucano yo creo que esa es la canción que identifica el sentimiento puro de lo que es de lo que somos nosotros en este tiempo ¿no? en la búsqueda de la felicidad y por eso celebramos con mucho ahínco lo que es la tradición del nacimiento y todo esto siempre tú has sido muy responsable trayendo nuevos talentos y dando la oportunidad y participando con gente que está subiendo creo que por tu naturaleza y porque creo que lo entiendes como parte del legado importante que tienes que dejar en este concierto voy a tener a Alejandro un niño que canta maravillosamente que hicimos un video y la gente le encantó es uno de los nuevos talentos y la tarima de este concierto está abierta precisamente para eso para empezar a abrir el espacio para que otros nuevos talentos nosotros ya vamos de paso entonces tenemos que hacerle un espacio a la nueva generación por eso está ahí también este Dulce Coco que es uno de los grandes maestros de la lírica y de la poesía negrista y que ayuda mucho y de la música puertorriqueña y que ayuda mucho a los niños enseñándole valores a través de la bomba y de la plena y entonces está también la que más canta de la trova nuestra que nos deja deslumbrado cuando tú le pones un pie forzado tú sabes que que es la grande que es la reina Victoria Sanadria Victoria Sanadria Victoria va a estar allí con nosotros que no se lo pierda venga a hacer que con nosotros o sea que este show empieza a las 5 y termina como a las 3 de la mañana si y aquí si éramos nosotros pasa que nos multan si nos excedemos más pero si vamos a estar un buen ratito lo que queremos es que desde el principio la gente sienta que esa el público es la trulla nosotros todos somos la trulla la trulla en la que queremos continuar esta trulla de emoción de sentimientos de lealtad a lo que somos a las tradiciones nuestras que son muy hermosas repíteme veintiséis 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 de noviembre no diga diciembre porque tú fuiste que dijiste diciembre este noviembre no le hagan caso a él yo nunca voy a discutir con Dani así que a las 5 de la tarde es el matinee centro de Bellas Artes de Bellas Artes de Santurce si nosotros queríamos hacer más antes pero pasa que Chucho se nos adelantó y va a empezar a Chucho en octubre no interesante bueno tú sabes que quien se inventó toda esa vaina de la navidad antes de tiempo es Julio César Sanabria que se inventó aquello del crimen y los metropol y ahora lo ha expandido por ahí y Chucho está ahora en octubre lo vi hoy en Telemundo y en octubre y tú estás en noviembre así que ahí campo ocupado y mire que grandes artistas Chucho y Dani yo creo que no hay que decir más tenemos la fortuna que este año en Bellas Artes hay una playa de artistas desde octubre hasta diciembre y enero que es una maravilla que ahora hubiese dinerito para uno estar en todas ¿no? para ver los conciertos de todos ¿cuál es la música que más te gusta oír? depende del ánimo bueno yo escucho yo escucho mucho flamenco flamenco si escucho mucho flamenco Carlos Montoya si escucho también mucha música hindú obviamente mi música la música jíbala la música de la de las danzas te oyes cuando dices mi música te refieres a tu no no yo me aburro escucharme yo es muy aburro no porque muchos artistas no no sé escucharme este no les gusta oír su música o sea porque es que lo lo hacemos como lo repetimos tanto cuando la estamos grabando cuando la estamos haciendo pues ya ya no la tiene entonces de un punto uno se pone a escucharlo y dice esto no me gusta si hubiese estado mejor entonces uno se castiga entonces mejor es no escucharse escuchar a los grandes cantantes como Chucho y los demás tú sabes y el resto de la gente que me gusta escucharlo a los compañeros pero entonces entonces cuando tú dices mi música te refieres a la de Puerto Rico la de Puerto Rico si es de las danzas las mazurcas los trabajos que se hacen en Puerto Rico instrumental en cuatro que son maravillosos que son obras de arte lo que hacen háblame de este número que estrenamos ahora esto es una letra de un poema la primera trulla la primera trulla es un poema del gran escritor y músico y periodista Alexis Morales Cales y yo le puse música conjuntamente con con el gran Ruco Gandía que hizo el arreglo están ustedes escuchando la primera parte porque toda la primera parte la primera empieza con sonidos de la naturaleza así es que abre el concierto porque pretende ser una explicación de que la trulla una explicación de cómo nace la primera trulla puertorriqueña que proviene de la sonoridad nuestra que se hizo a través de la naturaleza de las aves de los distintos de las aves que hacen diferentes sonidos y que esa es la primera trulla y el jíbaro que lo toba y lo musicaliza entonces es un un génesis de lo que es la primera trulla que somos todos nosotros que es nuestra nuestra manera de expresar y de cantar y de celebrar la vida antes que se me olvide te mandan saludos desde Guabate Pablito Pablito que te pasa que te pasa mijo ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? se puso nervioso ¿verdad? sácalo de ahí afuera checate Marcos y Silvet de Guabate ah pero esas son gente mía toda la gente de Guabate me escribieron y me dijeron dile ¿tú sigues viviendo en Guabate? ¿estás en San Juan? ¿o dónde tú estás? estoy por otro lado ¿estás por otro lado? no digo más no pregunto más ya me fui me cambié de monte te cambiaste de monte pero sigue en un monte yo vivo en el campo yo no puedo vivir si no es en el campo mira y a la república hace cuánto que no vas porque tú eres ciudadano de por allá también como ahora nos vamos pronto que vamos a tener un concierto ahora al final de octubre con este Sergio Vargas ¿ah sí? sí entonces de ahí salí como al otro día para Venezuela porque vamos a tener dos conciertos con Milán Chester en el teatro ¿con Milán Chester? sí en el teatro de Teresa Carreño ¿y Venezuela está seguro para ir para allá? ¿verdad? seguro que sí hombre no tú le haces caso a todo lo que dicen los periódicos bueno hay que probar no, no los países todos tienen sus problemas como tenemos nosotros pero son gente que está tratando de ser feliz como tú, como yo y no hay que tener miedo a los países porque la prensa dice que no, no uno va y lo prueba a uno mismo a ver antes de decir no, no se puede ir para allá no problemas hay en todos sitios ok eso es una buena actitud claro para adelante o sea que hay que ir a todos los sitios que uno pueda ir y si tiene el dinero puede ir y probar que realmente cómo son las cosas ¿cuál es tu país fuera de Puerto Rico favorito? donde tú dices me encanta ir ahí yo, yo soy caribeño a mí el Caribe es algo especial pero el oriente me atrae mucho espiritualmente hablando el oriente es la parte que más como un imán me atrae por todo la conceptualidad que tienen ellos de vivir la vida pero el oriente es bien grande ¿cuáles partes has experimentado? el oriente de la India que al Mandú este la India esos sitios así ya has estado sí 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 es bueno pues porque es otra manera uno aprende mucho eso a ver la gente desde otra dimensión porque los conoce los ves entonces uno se hace su propia idea lo bonito de viajar es eso que de momento todos los prejuicios los tienes que que votar sí nosotros viajamos con prejuicios primeros mira Dani y la música de esos lugares que me dijiste que la escuchas y te gusta pero como que no la no la hallo en tu música claro sí la la música hindú tiene una música que se llama la raga que es como el bolero de ellos pero con otro instrumento con la cítara nosotros tenemos el bolero nosotros con la guitarra y el cuatro y cuando vienes a ver en esencia y te pones a escucharlo uno hay una concordancia sí porque la música es una génesis en donde todos somos parte de ella nosotros somos los que proveemos las fronteras nosotros somos los que creemos que esa música no se comunica con nosotros porque no la estamos escuchando con el alma sino la escuchamos con el prejuicio todo el concierto va a ser de música de navidad todo el concierto va a ser de navidad la idea es crear continuamente una euforia porque nosotros no dejemos de celebrar la vida aunque pase lo que pase y que es mejor celebrar la vida que metido dentro del mensaje de nuestras propias tradiciones cristianas que eso es chévere entonces si eso se hace y uno celebra la vida pues uno tiene más salud más longevidad y no le tiene miedo a uno a seguir celebrando aunque se esté cayendo el mundo palabra con luz gracias por tenerme aquí otra vez no no gracias a ti para mí eres un hermano increíble para mí es un privilegio y vinilo es un concepto es precioso que no que no has querido oír no no has querido oír pero que pero que es bueno hay que cuadrar vinilo es un vinilo te gusta el programa claro me incluyo yo es mi vida misma sabes dentro de lo que es vinilo es bueno quiero hacer un programa contigo sobre la música que te gusta lo hacemos y tengo de rabi shankar así que ah pues ya tú sabes de eso hay 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 empezar ehm dani ribera es navidad el 26 de noviembre centro bellas artes de santurce los boletos en tiqueteras ya están disponibles